Es un gallo este tu tío Bruno Yo creo que hace el solar el güey este Hace el solar el gallo No toma, no tiene agua que comida Estos árboles son para las plagas El árbol que tiene mi compadre en la parcela Por eso lo ponen ahora en las pesas Para las plagas El guitarrero que va No me gusta el mariachi para que... Que bonito es Eres demasiado La solana que Great Ya es unailonía me la acerca de que es el canal Mi sonido y me tiene ganas La volta se sorprende aquello que te voy a probar Eres un pinto Y suk Außerdem Un fuego No, 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 no. Por mañana estaría bien que hiciera un caldo de queso pues pero... No hay queso. No hay queso. Porque mañana no se come carne. No hay queso. No hay queso. Aquí estamos. Vinimos a comprar... Vinimos a comprar dos promos. Según ahora no van a tomar mucho. Según. Nomás está él y su hermano. El Abraham. So ya... Estamos esperando una sandía que nos van a traer recién cortada. Vamos a ir a comprar tajín. A ver si nos la podemos cavar ahorita. Hay mucha... Mucho movimiento. Música, mucha gente. Estamos en la pura orilla de la colonia de Ed. No, casi no. Pero yet. Ya acabaron. A ver si le voy a echar putazo a la cerveza. ¿Quién? Como parece. Aquí están la... ¿Dónde? ¿Dónde están las estacas? ¿Los estacas... La Camilana? De la Camila. ¿Dónde están las estacas? No fui igual que tajín. ¿Dónde vas a comprar? ¿No vas a comprar la mata? No. La mata no. ¿Aquí no tomas la mata? No, aquí no. Sí, sí. Es un taxi. La casa de la... Esa amarilla es... De la guarda de Jacobo. ¿No ha llegado, Ana? La mañana voy a echar. Uh... ¿Aquí Colonial es el parque? Aquí es el parque. Colonial parque. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué te dijo? Ay, viene. Venimos a Obregón, ya nos vamos, la entrada por salida. ¿Qué? 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 ¿Pasaje? ¿Pasaje? ¿Bugled passengers que tienes que amarrar? Me tengo que amarrar. ¿Puedo salir otra verga? los washers estos son estos el agua no le echas el agua ponen uñas está poniendo uñas mira levi de 2.89 no creo debe ser una imitación vamos para la casa vamos a comer ceviche de de que? de gallo de lovina de la use vio? yes y es que si mira ellos tambien dieron tacos alla el pastor ahora no se puede comer carne mañana no es de no esta esta la mierda de gente ahora no es ahora mañana y eres tercero esta ¿Dónde era donde nos dijo el rey de que estos tacos estaban bien buenos? ¿Que estabas cerrado la otra vez? Ah ya, por la 300 Calle se los vine Dale, dale Vamos a ver si está el Serapio Para que nos grabe un video A ver si está la verga esa ¿Por qué le dice así? A ver, dos, cero, chamaco Suspiros Por aquí, ¿verdad? Y menos va a haber el de él que nos gusta a nosotros, la de piña Con coco No creo que haya peña De pana ¿Por qué la policía todo el tiempo está así? Todo el tiempo Todo el tiempo Así, con las luces prendidas ¿A qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué? Me veo muy gordo, de amor Supe la panza No, hoy se me salen los cachetes Jaliendo, madre No, esa como a la china, que pueda la china ¿El tape? Sí, me lo voy a poner Yo me lo voy a poner un poco más jala Ay, Miki, qué feo estás ¿Quién? Tu ma, le dice al Vicky Qué mierda muy bonita está mi mamá Que le agarró la nieve pues Y también se le casira Se le quedó mierda el Vicky Salió la mierda el Vicky Salió, como que ya casi me la quería quitar Se le abrió la boca Tu ma, tu puta madre, le dije ¿Esa como? ¿Vas mal? Venga, puedo tocar arriba ¿City van o no? City van o no City van o no City van o no City van o no City van ¿Cómo City van? Sin Nepal ¿Está aquí está abierto, hermano? No, está cerrado, está con luces apagadas Suspiros ¿Tacos del Porto irá? ¿Será igual que el de allá, no, verdad? Ya sería buena ¿Por qué de ella? Andalín Enamorado Porque no la he vuelto a ver Y esa boca Que me muero Por besar Enredándose En mi cuello Y de Yo no la puedo arrancar La noche No pudieron Hablar con ella El remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No sé qué va a suceder No sé qué va a suceder La historia no está terminada.